3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 19 19 19 20 20 20 20 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 ¿Por qué eres lo mejor de vosotros? ¿Por qué eres lo mejor de vosotros? ¿Por qué eres lo mejor de vosotros? Gracias. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ay! Llevo puesto un bañador de Lucía, precioso, me hace unas fotos. Llevo puesto un regalo... ¡Belín,ero! ¡ się wydaje, adiós! Algo más que contar de ayer Fue un día guay ¿Verdad? Fue completo O sea Ayer estuve en prácticas Uf, un día largo Muy guay ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué te pasa, pequeña? ¿Estás triste? ¿Estás contenta? ¿Por qué tienes cara triste? No sabes ¿Qué piensas? Entrómelo ¿Eh? ¿Y? ¿Y? ¿Qué es de borras? Cuéntame ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? Yo creo que sí que es lo que estás pensando ¿Qué tienes? ¿Qué? No, hombre ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? Mira O no Tiene nada que ver con esto Dale No, no Pero dime Oye Dime No me he dicho eso No Que no Que no Que no Me he dicho eso No 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 Por los que la Ipuesto No Es eso O sea No Úsame de España Te vas a dormir ¿En directo o no? Pues que vamos a hablar con la gente ¿No vamos a que vean cómo duermes? Ya lo veréis Cuando salga el programa Te llena de moratones Van a creer que he hecho una pelea De kickboxing ¡Qué bueno dicen! Es Harry Potter Me encanta Con la pusera del agua Pues no, esto es de... Sí, pero a esta no llegamos a entrar Uy, perdón Para tu fiesta Tres días con la misma ropa puesta Te compro de ti Con la mano puesta Pienso en ti Son ilusiones Pienso en ti Son ilusiones Pienso en ti Son ilusiones ¡Qué guapa! ¡Mira qué guapa! ¡Ay, está ahí! ¡Me hipo! Que ya tengo un motorcito Que cuando yo lo tenía No se han gustado mis tiktoks De hoy nada Ni a vosotros lo mío No se han gustado Pues lo mío es el otro ¡Mira qué guapa! ¡Qué guapa! Lo he despidido La pie también ¡Oh, qué sueño, tío! ¡Hola, Sionita! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué la sana el 26? Quiero ir contigo Vale, vamos ¿Cuándo acabes? Vale Pues parar Vale Es que mirad Qué cara Qué cara Es la persona más guapa del universo La persona más guapa del universo No, tú sí que eres guapa Yo soy de España Adiós a España Venga, todavía tiene hijos como tú Sí, es verdad Sí, es verdad Es buenos genes ¿Hueles? Anda, te veo venir Te veo venir A mierda huele Todo el mundo lo sabe ¡Mira! ¡Mira! ¡Me encanta este vídeo! ¡Oh! ¡Gracias! Mira los comentarios Va a haber sorpresas Gente lista Gente lista Para ti también, pequeña A mí no me gusta A mí no me gustan las sorpresas ¡Qué me ha venido de sorpresa! Me ha asustado Ah, pues ahora te quedas sin besos A que te lo planto yo A que te lo planto yo Te voy a ir a la mejilla Te salga ¡Oh! ¡Para ti es Antonella! ¡Antonella! No, es que a las cuatro Tengo un corazón con las manos Venga Venga, coño Es que es el tránsito